¡Suscríbete al canal! Y me encantan mis perros. Bueno, todos los animales. Y especialmente los que hay en el mar. Y aquí parece que últimamente hay mucho que hacer. Así que pensé que sería aquí, en el mar, en la playa, donde pusiera mi granito de arena. Y ya llevo tres años poniéndolo. Soy un peque voluntario de la red de vigilantes marinos. Desde 2015, cada año nos reunimos en muchas playas de toda España. Y las limpiamos. Muchísimos voluntarios. Todos juntos y a la vez. Los más mayores, los buzadores, sacan la basura y todo tipo de cacharros que encuentran sumergidos. Y mientras tanto, los peque voluntarios nos encargamos de la playa, de la arena. Y esto es muy importante, porque así evitamos que la basura llegue finalmente hasta el agua. Y es que los peces y todo tipo de animales marinos están teniendo graves problemas con la basura y la suciedad que cada año se acumula en mares y océanos. El año pasado retiramos un montón de toneladas de residuos en un solo día. Imaginaos todo lo que hay ahí abajo y no debería estar. Y lo peor son los cientos de años que estas basuras tardarán en descomponerse. Yo no comprendo por qué las personas seguimos ensuciando el mar si sabemos que está mal. Y sabemos todo el daño que hace. No sé, a lo mejor lo llevo a entender cuando sea mayor. Y es que al final los padres constantemente buscamos recetas que nos garanticen hijos generosos, responsables y felices. Pues aquí va una que no falla. Involucra a tu hijo de forma activa con su entorno. Y poco a poco irá descubriendo cómo sus acciones ayudan a cambiar y a mejorar la vida de otras personas, de los animales o del planeta entero. Y lo más importante, aprenderá desde pequeño lo que muchos nunca llegan a entender. Y es que cuando mejoramos lo que nos rodea, mejoramos sin duda nuestras propias vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!